Hola, bienvenidos de nuevo. A ver, ahora nos va a hablar Javier Moral. Hablar de comunidades y hablar de Javier es que va totalmente unido. Es una persona que une, que está muy vinculada al tema del emprendimiento, de las startups, de la gestión de personas y unirlas. Hace de lazos, ¿vale? Entonces, yo es que le tengo muchísimo cariño. He sido parte del coworking durante muchos años y además tenemos muchos proyectos en común. Nos conocimos gracias a las comunidades de WordPress. Él nos va a hablar sobre por qué dinamizar una comunidad y cómo potenciar su negocio online. Bien, pues os dejo con Javier. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, como decía, gracias por estar aquí, por elegir esta charla. Espero que os aporte. Vamos a ir rápido porque me han dicho que si no me secuestran, si tardo más de 20, me han dicho que no hay preguntas. Entonces, bueno, intentaremos que sobren dos minutos. Comenzamos. ¡Pum! ¿A quién le suena esto? ¿Alguno vio esto en su momento? Quien se dedica al marketing seguramente lo haya. Esta chica, en junio de 2019, lanzó una campaña para vender unas camisetas. Dos millones y medio de seguidores. Quien lleve temas de comercio electrónico, si no me equivoco, estamos hablando de una conversión del 1%, ¿no? Más o menos de media. ¿Qué esperaba vender? Quizá de inicio 25.000 camisetas. ¿Qué vendió? No llegó ni a 36. El 0,001%, que son mil veces menos de lo esperado. ¿Por qué pasó esto? Esto, quizá, porque una audiencia no es una comunidad. ¿Quién tenía a esta chica, a lo mejor, de audiencia? ¿Para empezar, los bots compran camisetas? No. ¿Conocía a su audiencia? ¿Sabía por qué la gente le seguía? Lo primero es qué audiencia tienes para saber si, por qué te siguen a ti, ¿no? O a otra persona. Y luego está la parte de la comunidad, porque cuando tenemos una audiencia, lo que estamos enviando es un mensaje casi unidireccional. Y ahora veremos. Vamos a ir por pasos. Cada paso casi sería una charla entera. Entonces, vamos a ir rápido. Espero que os pique la curiosidad. Y así, el año que viene, me inviten a dar una charla de una parte concreta. Pero vamos a seguir. ¿Quién soy yo para decir esto? Bueno, pues, como ha dicho Claudia, yo llevo desde 2010 que empecé con el tema del co-working. ¿Vale? El co-working como era el co-working en 2010, con unos cuantos locos apasionados creando comunidades y no como es hoy, ¿no? Que son edificios, megaedificios, de inmobiliarias y tal, que es muy diferente el concepto. Y por eso, en 2015, creé el co-working online. De hecho, es chulo el tema porque co-working online, co-working online.es, que es el proyecto, es la parte online del co-working que no se basa solamente en las mesas. Comenzamos en 2015 de una forma que fue muy suave, porque en ese momento estaba presente muy presente lo físico y se disparó, evidentemente, con la pandemia, ¿no? Luego salieron otros proyectos. De ello estoy orgulloso porque co-working online es una marca registrada y todo el mundo está utilizando co-working online, con lo cual algún día pediré royalties igual. Y luego, bueno, pues llevo temas de startups, soy líder en España de la comunidad de Techstars, con lo cual si tenéis proyectos de startups que pueden ser escalables a nivel internacional, pues también podéis decir que tengo, bueno, pues haces un poco en eso. La cuestión es conectar personas y organizo eventos con Claudia, por ejemplo, he colaborado mucho en Startup Weekend también, si lo conocéis, en Madrid. Y el éxito, el fracaso, las Facadnice hace siete años, ¿no? Como vamos a hablar de locos que empiezan a hacer cosas y otros pueden seguirle, ¿no? Bueno, ¿qué os vais a llevar hoy? Pues principalmente lo que me gustaría que os llevarais es que entendierais la ventaja de crear y gestionar una comunidad que pueda apoyar a vuestra marca, servicio o producto que estéis llevando a cabo, ¿vale? Entender esa ventaja, ahí, saber cómo resolver el problema de retención del cliente, ¿vale? Cuando estamos vendiendo tenemos productos o servicios, cómo retenemos a los clientes, ¿no? Sobre todo si además son recurrencias. ¿Y cómo lo haremos? Pues aprendiendo a generar esa comunidad real, no lo de esta chica, ¿no? Con interés real y atrayendo a una palabra mágica que es súper usuarios, ¿vale? Y embajadores de marca, que es como más conocido, ¿no? 2010. Cuando yo estaba empezando a montar mi primer espacio de coworking, en 2010, que nadie sabía lo que era todavía, ni yo siquiera, llegó y vi esta charla de Derek Sieber donde hablaba a la hora de crear un movimiento de un chico que había visto un vídeo donde creaba un movimiento en tres minutos. Y a mí me parece muy interesante que lo veáis porque es una forma de llevártelo a lo que es a una comunidad, ¿no? Tenemos este chico en el... Para ser un líder, primero tienes que ser alguien que no tenga miedo al ridículo, que se lance, que sea la primera persona que lo hace, ¿no? Va a estar solo, vamos a estar solos creando algo, hasta el momento en que aparece un segundo seguidor. Ese seguidor es el más importante porque es el que valida que lo que estás haciendo, ¿vale? Tiene sentido. Y habéis visto cómo le acoge como un seguidor más, como una persona más igual, como un igual. Este llama a sus amigos y en ese momento aparece ahora un tercer seguidor que vendrá ahora corriendo con ellos porque ese seguidor, bueno, el liderazgo está muy sobrevalorado, ¿no? En el tema de... Ahí siguen solos. Habéis visto que llevan un rato solos. Pero llega el tercer seguidor. Ya no son dos. Ya es una pluralidad, ¿vale? Ya tenemos... Ya eso mola. Ya empieza a molar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que la cosa, oye, quizás se acelera, ¿no? Y a lo mejor, pues vienen dos personas más. De repente vienen otras tres más. ¿Os acordáis de Clubhouse y cosas así? Empiezan a molar. ¿Qué ocurre entonces? Que ya deja de ser ridículo. Ya si te introduces, eres uno más. Pero, importante, la gente tiene que ver a la comunidad, a los seguidores, no a ti. O sea, tú como líder no tienes que destacar como líder. ¿Por qué? Porque la gente lo que va a hacer es seguir a los seguidores. Y eso lo tienes que dejar público. Y en un momento, ya no es que no importe ser. Sino que lo que ocurre es que si no eres, no molas. ¿Entendéis? Y en un momento, eso se convierte en un movimiento, ¿no? Es un ejemplo... Bueno, ya se peta, ya no os voy a poner más, porque vamos, pillados de tiempo. Con lo cual, visto el ejemplo, que a mí me cambió el chip radicalmente a la hora de empezar a crear mi comunidad en el coworking, el liderazgo está sobrevalorado, ¿vale? Lo importante es el primer seguidor. Tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Eso es muy importante y vamos a ver por qué no. Que todo gira alrededor de la comunidad, no de ti. Y que no hay comunidad sin el primer seguidor, ¿vale? ¿Queda claro? Gurú de turno, redes sociales, acólitos, unidireccional, como mucho, adorando, alguno comentando, ¿vale? ¿Habéis visto que yo una de las cosas que hice cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos el coworking, se empezó el coworking online en Slack, por ejemplo, por unos canales y pasamos a Discord. Ahora todo el mundo pues está pasando a Discord, ¿no? Como comunidad es una de las opciones, ¿no? Telegram, tal. ¿Habéis visto muchos de los que quizás seguís que ahora os invitan a su Discord, ¿no? O a su Telegram. ¿Y qué pasa cuando entráis a Discord o a Telegram? Prácticamente lo mismo, ¿vale? Es el mensaje, si lo hacen bien, lo único que hacen así es que por lo menos están consiguiendo los emails de la gente que está entrando. Porque en las redes sociales, esa es otra de las cosas de marketing hoy día que cada vez cuesta más caro, ¿no? Atraer al cliente y tenemos que hacerlo de otras formas, ¿no? Esto realmente sería una comunidad sana, ¿no? Donde el gurú deja de ser gurú y se convierte en parte de la comunidad fomentando que el resto de la comunidad interactúe, ¿vale? ¿Habéis oído hablar de la teoría de los mil fans? Bueno, Kevin Kelly, cofundador de la revista Wired en 2008, escribió un artículo, lo podéis buscar, hablando de la teoría de los mil fans. Está relacionado con el tema de los artistas, los músicos, en el cual lo que comenta es que no hace falta tener dos millones de seguidores, ¿vale? Hace falta tener mil fans verdaderos que nos paguen la fiesta. En el sentido de, si tengo mil fans verdaderos, comprarán mi disco, comprarán mi camiseta, verán mis conciertos. Y el concepto quiere decir que con que tenga mil fans que se gasten al año 100 euros en mí, estoy facturando 100.000 euros. Eso lo multiplicamos porque si somos dos personas, pues tendremos que tener dos mil fans, ¿no? O sea, es un poco un ejemplo, ¿no? De decir, no hace falta tener dos millones, sino tener de verdad mil personas que de verdad confíen y estén alineados con mi producto, servicio, proyecto, ¿vale? No es tan fácil, evidentemente, ¿vale? Conseguir mil fans verdaderos. Pero bueno, podemos trabajarlo, que es un poco lo que hemos venido también a ver hoy, ¿vale? ¿Qué beneficios puede tener para tu e-commerce o para tu negocio? Bien, reduce mucho el coste de adquisición de clientes. Entonces, si nosotros entran personas a nuestro proyecto y entran parte de la comunidad, será mucho más fácil que luego, evidentemente, podamos vender esos productos, ¿vale? Aumenta la recurrencia, la retención y el ticket medio de cliente. ¿Por qué? Porque se sienten parte de algo. Y entonces, bueno, pues están ahí, como hemos hablado de la teoría. Nosotros aprendemos de forma natural de nuestros clientes. Esta chica del principio no sabía nada de sus clientes, ¿vale? Y nosotros podemos aprender de ellos. Y el coste y el esfuerzo de imaginaros en soporte o atención al cliente, la propia comunidad puede soportarlo. Y no tenemos que estar nosotros siempre detrás. Y lo importante es eso, conocer a tu usuario. Un error, vender directamente nuestros servicios o productos, ¿vale? De los que aquí, pues tendréis pareja fija, estaréis casados, tal. ¿Qué pasaría si la primera vez que veis a quienes soy tu marido o tu mujer le hubierais dicho esto? Probablemente hubiera salido corriendo, ¿vale? Con lo cual, de lo que se trata es que no se trata solo de vender, ¿no? Sino de crear esa confianza, fidelidad, relaciones a largo plazo, sentido de pertenencia y oportunidades. Oportunidades, como hemos visto, en el campo común de las personas que estén ahí. Sería más lógico, ¿no? Hacerlo así. Nos tomamos un café cuando ya nos hemos visto un poquito y luego, oye, ya entrabamos una relación. Si añadimos a eso la comunidad que hablaba Claudia antes y las conexiones, los propios miembros construirán fidelidad. Como hemos visto también en el vídeo, ¿no? Ya unos a otros se apoyan y el líder, ¿dónde estaba? Ya no se sabe casi ni quién es el líder. Pero sí que puede ser repercutido para ti. Y volviendo al tema del sexo y del amor, pues, fidelidad hasta cierto punto. Igualmente, a la hora de cómo vamos a crear esa comunidad. Arlie Madison, bueno, ¿alguien conoce estas? Yo es que no soy usuario. ¿Hay algún usuario? Bueno, Arlie Madison es esta app, ¿no? Que permite, digamos, hacer relaciones extramatrimoniales, etcétera, etcétera. Aquí no creo que quieran conocerse mucho, ¿vale? Pero, evidentemente, sí que tú puedes tener ciertas cuestiones que crean. A lo mejor puedes crear una cosa anónima donde la gente pueda escribir mientras que esté controlada. No sé cómo lo hacen porque no soy usuario. Vuelvo a repetir. Pero, por ejemplo, es diferente. Arlie Madison es totalmente como una cosa diferente. Tinder, ¿vale? Está más aceptado, pero es una cosa de, venga, vamos a esto. Y Metic, en ese caso, es una cosa más de relaciones a largo plazo, ¿no? Entonces, la comunidad que se pueda generar ahí es diferente, ¿no? Porque crearán, a lo mejor, viajes de singles o crearán otro tipo de cosas. No lo sé. Pero, bueno, estaría más en esa relación. ¿Cuál es la clave? Los superusuarios. El 1% de tu comunidad va a ser lo que contribuye frecuentemente. O sea, que si tenéis mil personas, lo que hablamos es que parece que el 1% está en todos los sitios. El 9% participa de vez en cuando y el 90% no suele participar, ¿vale? El que no es superusuario no es el más rentable. Pueden gastar y no aportar ni conectar emocionalmente con la comunidad. Pero el superusuario agrega valor, dedica tiempo a la comunidad. Conectan, reclutan, son prescriptores del proyecto, atraen a nuevos miembros. Y hay que ponérselo fácil, hacerlo personal e involucrarlos, ¿vale? Ejemplo rápido. ¿Quién de aquí? Vamos a descubrir superusuarios, ¿vale? ¿Quién de aquí es su primera WordCamp? ¿Vale? ¿Quién de aquí ha ido ya a más WordCamp, pero solamente en su provincia? ¿Vale? ¿Quién de aquí ha ido a más WordCamp, pero en más provincias? ¿Quién ha venido este año, por lo menos, a dos WordCamps? Esos. Esos son sus usuarios. ¿Vale? Otra clave importante, el onboarding. ¿Cómo entra la gente? ¿Vale? ¿Cómo vamos a recibir a las personas? En estas comunidades que he dicho yo de gurús, que yo estoy en varias, viendo un poco cómo funcionan, hay un bot que te deja entrar y ya está, ¿no? ¿Y qué pasa, no? ¿Cómo habéis visto el chico, cómo atrae a las personas, no? Hay que evitar esa fricción, que perciban valor de inmediato y recompensar las acciones deseadas. Si hacen algo que a nosotros nos gusta, pues, oye, vamos a recompensarlo abiertamente, lo vamos a exponer, vamos a hacer cosas. La más importante, quizás, es la identidad y pertenencia. Esto, cada uno de estos puntos tendría para un montón, pero lo vamos a revisar rápidamente, ¿no? Sería pensar en vuestras comunidades, que puede ser, o creamos una comunidad donde luego podamos aplicar ciertos productos, servicios, ¿vale? O a la inversa, ¿no? Tenemos ciertos productos y servicios y cómo vamos a aplicar los beneficios de una comunidad a esos productos y servicios. Entonces, tenemos que saber cuál es el propósito de la comunidad, por qué se crea la comunidad, ¿no? Puede ser interno, externo. Interno sería una comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿vale? Es una cosa para vosotros, para resolver problemas. Externo sería que el propósito, además de ser algo que te aporte, pueda aportar a los demás de alguna manera. Entiendo que aquí está el caso de WordPress, por ejemplo, ¿no? La identidad de los miembros, ¿para quién es? ¿Qué valores son importantes? Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la definición del éxito de la comunidad? ¿Por qué tiene éxito esa comunidad? ¿Cuál vamos a definir que va a ser ese éxito? Y luego la marca, cómo se expresa la comunidad, ¿no? Yo otra de las cosas que tengo, bueno, el tema de... Hay varias comunidades con las que trabajo, gestiono, pero bueno, hay... ¿Cómo se comunican entre ellas? Si estamos hablando de gente que le gusta el terror, pues a lo mejor una palabra clave para ellos es ¿qué pasa, criatura? ¿no? O ¿qué pasa, monstruo? Buenos días, monstruo, ¿me entiendes? O sea, es un poquito ver cómo funciona. Si conocéis, en Netflix tenéis un documental muy chulo que han sacado hace poquito de la Legión 501, ¿no? Esta gente que le mola mucho esto, entonces hay gente que construye, que hace tal, que se viste así, ¿no? Que le mola mucho. ¿Y cuál es su propósito? Pues ellos hacen esto que les gusta, pero lo que hacen es ayudar en hospitales, a niños... Es muy bonito el documental, ¿no? De la pasión que les lleva a hacer esto, ¿no? Y lo que, digamos, facturan, lo utilizan para donar, para tal... O sea, ellos utilizan esa comunidad para hacer esta cuestión, para ayudar a las personas. Luego tendríamos la parte de la experiencia. ¿Qué pasa con la comunidad y cómo crea valor? Entonces tenemos que tener en cuenta, oye, ¿cómo entran? Entran por invitación, es de pago, es gratuita, ¿vale? La transición, ¿cómo saldrían? Porque muchas veces acaba, alguien está con una membresía, termina la membresía, deja de pagar y ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué hacemos? Somos personas. Experiencias compartidas. Yo, por ejemplo, el online nos permite llegar a muchas cosas, pero tiene que haber cosas híbridas, tanto online como en persona, ¿no? ¿Qué experiencias puede haber? Ayer, hacemos una quedada cada mes en tal sitio, hacemos no sé qué, organizamos un tema online, hacemos un concurso, rituales, ¿qué rituales? Cuando entra la persona, le hacemos una novatada, ¿qué tipo de novatada? O, oye, quedamos y está prohibido en la comunidad tener los móviles, por ejemplo. El contenido, pues, ¿qué contenido vamos creando para crear valor a los miembros y que eso también se expanda? Reglas, hay que poner unas reglas y qué roles juegan cada miembro, ¿vale? Vamos mal de tiempo, con lo cual acelero. Ejemplos más, ¿vale? No sé si conocéis zapato feroz. Pues, zapato feroz, venden zapatos y calzado para niños con determinadas características. Es una cosa física, es un comercio online, pero están creando una comunidad muy chula donde implican a las personas, ¿vale? Ellos tienen, por ejemplo, pues, oye, la gente puede subir cuentos, están creando el pueblo feroz, donde puedan ir con los padres, con los niños y tal. No directamente están vendiendo, pero está relacionado. Lo que hace la gente es que repite y cuando van creciendo los niños van comprando la siguiente jornada. Pues, con, no sé si son cinco personas y están facturando ya seis, siete millones de euros al año. Empezaron lento, pero la comunidad les ha hecho ser fuertes. Y luego la estructura, ¿vale? Digamos que como vais a tenerla, entiendo las diapos, pues, ya lo veréis. Esto también os ayuda. Hay una cosa que se llama, si buscáis el Community Canvas, Igual que si alguno conocéis el Business Model Canvas para la generación de modelos de negocio, el Community Canvas, digamos que se centra en todas estas partes y muy detallada cada parte, ¿vale? Pero igual, ¿no? ¿Cómo se organiza? Si es gratuita, nos cansamos de llevar la comunidad adelante, ¿no? Porque igual, al final, esa comunidad, alguien tiene que gestionarla. Y si no hay renovación, ¿cómo es la renovación, no? A la hora de dirigir la comunidad. ¿Cómo se financia? Importante, y esto da para otra, luego si queréis, me preguntáis lo que queráis, pero canales y plataformas, ¿qué utilizo? Si es online, Telegram, Discord, un grupo de Facebook. Para mí, nunca utilicéis cosas que no podáis controlar. Si utilizáis Telegram o cualquier otra herramienta, pero si tenéis los mail y pasa algo, podéis llevároslas a otra, ¿no? Pero si dependéis de un algoritmo, cero. Y manejo de la información, ¿qué ocurre? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo pueden ver las cosas cada uno de los demás? Y todo eso lo que va a traer es ese engagement, ¿vale? Para que esas personas que se están viendo atraídas por nosotros, ya tú te apartas y funciona. Y el contenido se genera automáticamente, casi tú, sin tener que hacerlo. Digamos que el efecto IKEA, que también a algunos sonará, ¿no? Valoramos mucho más lo que construimos. Dejarles construir. ¿Vale? ¿Qué putada, hablando mal, que te vayas de Spotify cuando tienes tus listas? Pues esto es un poco igual. Oye, yo lo construyo, le doy más valor en IKEA, pues, es el ejemplo por eso, ¿no? Porque les dieron dos muebles, unos se lo dieron montado, otros sin montar, y dijeron, ¿cuánto vale este? A los que no lo habían montado. Y el valor era mucho menor de la mitad que el que lo había montado. Y tú, como gestor de esa comunidad, lo que tienes que hacer es engrasarla y una vez que está funcionando, de vez en cuando, rodar la rueda un poquito. ¿Vale? Ayudar a que eso funcione. Seis pasos a tener en cuenta rápidos. Audiencia, tenemos que saber. El dolor que tiene esa audiencia, el propósito y la identidad. La plataforma que vamos a utilizar, si es online, elegirla. No podemos utilizar Discord para mujeres de 60 años, que igual el WhatsApp es lo que utilizan. ¿Vale? Pero tenemos que ver cuál se adapta. Tenemos el error de pensar en qué vamos a utilizar, qué herramienta, y luego atraer a la comunidad. No. Mira qué necesita tu comunidad y luego vemos qué herramienta vamos a utilizar para ello. El onboarding fuera fricción. Vamos a ver cómo hacemos todo el proceso de entrada a esa persona. El contenido, el flujo de información que vamos a distribuir. Medir, la promoción, visibilizar experiencias y los miembros, es importante lo que hemos dicho. Que los miembros nuevos vean lo que hacen los miembros, ya sea comprando, ya sea compartiendo, ya sea experiencias. Y medir. Hay que medir. ¿Cómo medimos eso? Da para otro capítulo. Podemos medirlo por interacción, podemos medirlo por ventas, podemos medirlo por cuánta gente se da de baja, cuánta es la conversión. Yo os puedo decir que la conversión, si tenemos una comunidad en vez del 1%, puede pasar del 15% o el 20%. Si ya tenemos una comunidad bien construida. Por ejemplo, la comunidad de Notion, como ejemplos, que tiene un montón, casi todos conoceréis Notion, pues tiene un montón de cosas que aportan valor y ellos van teniendo esa comunidad, absorbiendo todo ese conocimiento. The Power Business School, que conoceríais como MBA, Power MBA también, ¿no? Pues también hacen cosas para que haya embajadores de marca, para que al final hagan cosas y relacionen al final a los miembros. Lo están haciendo muy bien. ¿Cómo no? Las Work and y las Meetup. Es un, como ha contado Dani, es increíble lo que se puede conseguir aquí y conociendo a la gente. Termino, no me eches. Y cosas que pasan. Cuando llega la pandemia yo tengo un coworking. ¿Qué pasa con un coworking? Off. ¿Sabéis lo que pasó con muchos coworking que no eran de comunidad? Desaparecieron. ¿Sabéis lo que ha pasado con coworking como el mío y gente de comunidad que sí tiene comunidades? Que la gente decidió pagar aunque no fuera. Y pagó su cuota dos, tres, cuatro meses para que no desapareciera el espacio donde iban a trabajar. Con lo cual, en resumen, una audiencia no es una comunidad. Construye cuanto antes tú comunidad mínima viable y atrae tus primeros fans y superusuarios. Ten clara la identidad, la experiencia, la estructura y utiliza las herramientas adecuadas. ¿Conocéis, ya termino, la iglesia del monstruo de espagueti volador? Los pastafaris, el pastafarismo. Bueno, pues para que veáis cómo se generan comunidades, el propósito de esta comunidad es crear una religión real a través de una sátira de lo que es una religión. Bueno, pues esta gente, por ejemplo, su cielo tiene sus evangelios. El cielo se basa en volcanes de cerveza y strippers masculinos y femeninos. Y si vas al infierno, hay volcanes de cerveza, pero caliente. Y los strippers tienen enfermedades venéreas. Su traje religioso es el del pirata. Y a veces se ponen y hacen fotos y han llegado a juicio por ponerse una foto con un colador en la cabeza para hacerse la foto del carnet de conducir. Y ellos asocian el número de piratas en el mundo, que es la barra azul, desde 1820, con el calentamiento global. Es decir, que a menos piratas, más calentamiento. Con lo cual ellos están solucionando el problema del calentamiento global. Lo que quiero deciros con esto es que la comunidad es súper potente. Esta gente ha hecho crowdfunding para ir a Estrasburgo a poner un recurso porque no le admitían en su país que fuera una religión real. ¿Vale? Así que muchas gracias. No hay preguntas. Me voy. Muchas gracias.